El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha pronunciado una conferencia del Campus San Juan y San Vicente de la Universidad Católica de Valencia, sede de la Facultad de Derecho, en un acto organizado por esta facultad y el Fórum de la Universidad. Durante la conferencia titulada El Fiscal ante la Reforma de la Justicia, Torres Dulce ha asegurado que el futuro pasa por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El futuro pasa necesariamente por la Ley Orgánica del Poder Judicial, esa reforma, por el proceso penal con la investigación al Ministerio Fiscal y sólo al Ministerio Fiscal. No nos convence el modelo propuesto por el Ministerio de Justicia de mezclar la investigación del fiscal con las funciones del juez de garantías que están ahí, que hay que respetar y que serán esenciales y con las de las partes del proceso. El Fórum Universidad Católica de Valencia es un foro de análisis, debate y opinión cuyo objetivo es esclarecer los principales problemas económicos, empresariales, jurídicos o sociales.